sí sí claro si te entiendo venga la playstation 4 por lo que quieras la tienes tres euros si es suficiente si venga va mañana mismo la tiene ese venga hasta mañana adiós lo que tiene que hacer una para poder permitirse el humble bundle ya se respira ambiente de fin de semana espero que hayáis sido muy buenos ya hayáis estado trabajando muy duro recolectando cromos de steam para dármelos en caso contrario yo seguiré trabajando que es lo que toca pero voy a trabajar muy decepcionada con vosotros supongo que a estas alturas todos conoceréis league of legends si es el juego que mediante un algoritmo súper inteligente te empareja con cuatro personas que te llevarías a una isla desierta para estrangularlas una vez facilitada esta información ya estoy la ha vuelto a liar y de este muchacho no me extraña con lo mono que era y en lo que se ha convertido a que me dicen que no es el justin famoso sino el justin de texas el que no es famoso pues este muchacho ha ido a la cárcel porque dentro de este juego es muy común encontrar a lo que se denomina como jugador tóxico y no no me refiero a alguien que tenga el pc en fukushima un jugador tóxico tiende a ser ese jugador que fomenta el odio y que hace que todos sabemos a la comunidad de jugadores utilizando bazas como menosprecio a la gente y utilizan insultos de diversa índole el caso es que el muchacho barra mocoso justin carter de texas ha acogido y ha llevado todo eso más allá llegando a preferir amenazas de muerte por facebook en bromas sobre el terrorismo que no les hacen en puta gracia a los americanos y bromas sobre su estado mental en plan estoy muy loco eso le ha llevado a ser detenido pasando cuatro meses en prisión y con una posibilidad de una pena de cárcel de hasta 10 años cosa que no le ha hecho nada de gracia a su abogado por suerte para el muchacho y por desgracia para el resto de jugadores alguien ha gritado al support y ha pagado los 500 mil dólares de fianza para que el crío barra mocoso siga insultando desde los arbustos para conocer el desenlace de esta historia tendremos que esperar pero por suerte los servidores de e us funcionan tan bien que no creo que se pase para hacernos una visita tras la marcha de clip boca chancla cliffy b de epic el futuro de la saga de jose of war nos parecía totalmente incierto e incluso después de la descafeinada entrega judgment o de la adquisición total por parte de microsoft de los derechos que nos ha hecho pensar que se iba a convertir en una especie call of muscles con salas llenas de columnas tóricas en las que enfrentarnos a oleadas y oleadas de enemigos por suerte phil spencer ha confirmado que aún están ocupados preparando el plan de desarrollo del juego que si no es simple o el protagonista nuevo y tiene que pasar por fitness hará que les queden unos cuantos meses de sanos ciclos de brainstorming al principio la intención de blacktask es la de reiniciar la saga cosa que gusta a muchos de los fans y sorprende en cierta medida mientras tanto si en 2014 queréis utilizar un lancer probad con de 4 de y light usara twitch para asustar al jugador ya sabéis dando comandos activas cositas en el escenario para transmitir más cangelo sustos por orden de amigos cabrones luego mando a distancia para xbox one por fin los kinect fóbicos podrán ver películas en la consola sin mover las manos cual ataque de epilepsia concentrado microsoft admite que rime fue un error la compañía dejó pasar la oportunidad de quedarse el juego y claro llegó sony con la billetera y su playstation 4 pues sí error responde dice que no está sobornando a la prensa para que hable de titanfall como nos van a sobornar si es el primer juego y no tienen todavía fondos y aquí se acaba otra semana por cierto yo digo que me gusta el titanfall porque me gusta no porque nadie tenga que sobornarme no me arrepiento no 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 no